Hasta cuando la vas a hacer sufrir, crees que ya no lo sabes Sales a la calle y llegas al amanecer, y la vas a perder Esa mujer es buena, y eso no se lo merece Hasta cuando la vas a hacer llorar, no sería lo mismo, si estuvieras tú en su lugar Hasta cuando no lo vas a entender, hasta que ya se le acabe el amor, y sea demasiado tarde Decirte, no mata de ella su ser, que el corazón es frágil y siente Y aunque no lo quieras reconocer, vas a llorar cuando ella no esté Y sentirás el dolor que ella siente, el amor alejándose La soledad arropándote, vas a sentir que mueres sin su querer Y solo dale amor, sin temor pídele perdón Es hora de reconocer tu error, y que tu trato desde hoy sea el mejor Díselo, y ya mañana es tarde, vamos Desahoga tu llanto y ya no Pierdas el tiempo antes que diga adiós Así que cuídala, si no la quieres Trátala como ella se lo merece Si no deja la ir Hasta cuando la vas a hacer sufrir, crees que ya no lo sabe Sales a la calle y llegas al amanecer Y la vas a perder Esa mujer es buena, y eso no se lo merece Hasta cuando la vas a hacer llorar No sería lo mismo Si estuvieras tú en su lugar Hasta cuando no lo vas a entender Hasta que ella se le acabe el amor Y sea demasiado tarde Y su amanecida le confalla mis dolores Sé que no la quieres, debes decírselo Como un amigo yo te lo digo De hora lucha por su amor Que buena mujer Danos la patra, te brindale amor Que es hora de decir que hay en tu corazón Que ella está cansada de perdonarte Y no va a aceptar más tu acción De inmadurez Solo dile si la amas o no Y ya te quieren tener la preocupación De acabar con la relación Quiero hacer sin tu amor Solo dile si realmente la amas o no Que ella te quiere y tiene la preocupación Y que siga jugando con su corazón Y vivir de nuevo otra desilusión Así que cuídala Si no la quieres Y trátala como ella se lo merece Y no deja la ir Hasta cuando la vas a hacer sufrir Crees que ya no lo sabes Sales a la calle Llegas al amante Y la vas a perder La vas a perder Esa mujer es buena Y eso no se lo merece Hasta cuando la vas a perder Hasta cuando la vas a hacer llorar No sería lo mismo Si estuvieras tú en su lugar Hasta cuando no lo vas a entender Hasta que ella se le acaba el amor Y sea demasiado tarde Y sea demasiado tarde Y sea demasiado tarde Gracias por ver el video